Mayo ha sido el mes más letal para Colombia por la pandemia de coronavirus, dejando cerca de 15.000 fallecidos y más de medio millón de contagiados. El tercer pico es el más virulento y largo desde el comienzo de la emergencia sanitaria y parece no tener techo pues las cifras diarias de fallecimientos e infecciones no han dejado de aumentar desde abril pasado. Los expertos advierten que Colombia podría estar atravesando por una meseta epidemiológica por las cifras acumuladas desde Semana Santa cuando miles de ciudadanos viajaron y se aglomeraron en celebraciones. La situación es crítica en ciudades como Bogotá, que se acerca al millón de contagios y cuya ocupación de las unidades de cuidados intensivos por coronavirus roza el 97%. Colombia ha recibido 14,2 millones de vacunas contra la COVID-19 y ha administrado 9,825,772 con 3,273,855 personas que ya tienen el esquema completo de dos dosis y pese a la lentitud con la que comenzó el Plan Nacional de Vacunación, las cifras de inmunización han aumentado en las últimas semanas.